Para el conductor de Argenzuela, si la actriz recibe el llamado del delantero deja a Ruse Erkin en menos de lo que tarda en comerse un pancho que no lo escuche Wanda Nara. Jorge Rial le dio un polémico y picante consejo al marido, ex esposo, de la empresaria, Mauro Icardi. Según el conductor, el delantero del PSG debe llamar de inmediato a la China Suárez y concretar lo que tanto quiere, porque está seguro de que si recibe este telefonazo la actriz se olvida de Ruse Erkin en cuestión de segundos. La potente afirmación de Rial llegó cuando discutían las alternativas del divorcio que tiene en vilo a la patria farandulera en un agitado bloque de Argenzuela, el programa que conduce en la pantalla de C5N. La dijo después de darle otra fuerte recomendación al rosarino, pero en este caso relacionada con el dinero. Lo que tiene que hacer este chico, aseguró Rial, quien dijo conocer de estos temas por sus divorcios, y luego de asegurar que es mejor ex marido que marido, es disfrutar la que tiene en negro, porque si acepta dejarle todo a ella es porque el canuto que tiene guardado y sin declarar es enorme. Más del doble, olvídate. Cuando Mariana Bray le dijo que hay que ver si Icardi guardó dinero porque no lo ve como uno de esos estrategas, J.R. volvió a ser contundente, estos pibes, con la que ganan. Pero por favor, siempre hay uno que te la guarda, y después, Bramor Real, tiene que agarrar el teléfono y llamar a la China Suárez. Pero enseguida lo tiene que hacer, y concretar eso que tuvo tantas ganas de hacer. En medio del alboroto que generó esa afirmación entre sus panelistas, Bray, Mauro Federico, Damián Rojo, Paulo Cablan y Diego Brancatelli, quien viene de generar una polémica por algo que dijo de las ex-mujeres y los hijos de Maradona, remarcó que si le llega ese llamado, la China deja a Ruserkin en menos de lo que tarda para comerse un pancho, no tengas dudas. Pibe, blanquea de una vez. Liberate. Sacate los miedos. Hace lo que hiciste siempre pero de frente March. Total, siguió Real, que reaccionó con fuerza cuando Brancatelli, al ver un par de fotos de la China, arriesgó que el futbolista está metiendo un buen cambio, no, no, eso no me va. La China puede ser todo lo que quieras, pero Wanda también es una mujer y en esa comparación yo no entro, le retrucó. Siempre polémico, filosó y al límite, Real puso más pimienta todavía cuando se preguntó si Cardi no será uno de esos que funciona mejor en la trampa que cuando blanquean. Guarda que por ahí es uno de esos, de los que hay a montones, y no solo hombres. También hay muchas mujeres que son así. Mejores en la clandestinidad que cuando oficializan las cosas. Pero dale, Mauro, llamala, Cerro Real, para despecho y cólera de Wanda Nara, a quien se jacta de haber inventado con lo del calzoncillo de Maradona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.